No sé en qué momento escucharás Mujer amada Este rosario de mis pobres fantasías El pincel de Miguel Ángel ya te reveló magnífica en atormentados trazos Y queda para mí tan solo Decirte con mi voz Algo que por ser mujer Debes oírme Tal vez amé pensando en ti Sin conocerte Y mi malicia humedeció otras bocas Sintiendo florecer en lechos Una rosa temblorosa entre sonrisas Por eso quiero conversar contigo Sin conocerte Sin conocerte Y como sé que eres mujer y hermosa No temas el encuentro Pues el amor como el que yo he vivido y hoy te cuento No va a herirte con sus aladas flechas El amor no tiene edad Duerme solamente y despierta en los ayeres bañados En los ayeres bañados de pasión Entre silencios Hablo contigo mujer En este girar de calecita musical Y te digo así Y te digo así Sin conocerte Un día Cualquier día Te soñaste poseída en los huecos de tu almohada Fuiste deseada Y tus manos derramaron las angustias de saber cómo sería Yo tu hombre soy humano Con carne de ensueño Pero igual en ti Soy soberano Y cuando seas nupcial Tus pupilas serán lunas pegadas sobre un techo Y estallarán mil carcajadas Porque tu amor Madura Escucha en mi voz Mujer que no conozco El transcurso de todo aquello que soñamos Porque sin conocerte siquiera Yo quiero conversar contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!